Bienvenidas amigas y amigos de YouTube a este canal, yo soy Capitán Geek y el día de hoy vamos a hablar de la película de Black Widow con spoilers Te recuerdo que si no has visto mi reseña sin spoilers, te la voy a dejar aquí arriba en acciones, no se como se llame Pero aquí va a aparecer por si gustas ir a ver mi reseña sin spoilers Porque bueno, en este video vamos a hablar pues de la escena post créditos y de algunas referencias que nos dan dentro de esta cinta al universo de Marvel Como les comentaba en el video anterior, la película en general en si no nos da guiños hacia la fase 4 como si lo han hecho las series Pero bueno, la escena post créditos si se me hizo bastante interesante y puede hablar de algo muy importante que pueda suceder en el futuro de la fase 4 y las próximas Sin más que decir, ¡Comenzamos! La película se sitúa después de Civil War y antes de Infinity War La trama en general no nos da muchos guiños al universo Marvel Y los que nos dan, ya todo lo conocemos, ya nada es nuevo Esta película como les comento, se siente más como una película dentro de la fase 3 que, bueno, el inicio en el cine de la fase 4 Tenemos guiños a Iron Man, a Capitán América, a los Vengadores Constantemente nos están recordando que Natasha es una Vengadora, incluso son chistes sobre eso También, bueno, tenemos guiños a los acuerdos de Sokovia Aparece el general Thunderbolt Ross por breves segundos al principio, pero bueno, aparece, también creo que aparece al final también por breves segundos Pero más de eso dentro de la película no tenemos la primera escena post créditos Ni siquiera es algo que nos dé indicios, o sea, la fase 4 ni los futuros proyectos de Marvel Si no es como conecta a Black Widow con Infinity War Descubrimos que el contacto de Black Widow que vemos que es este chavo que le consigue pues los gadgets o los vehículos para que se esté pues trasladando y esté encubierta Le consigue el Queen Jet que vemos en el que viajan Capitán América, Falcon y Black Widow en Infinity War Y también nos enteramos que el atuendo que lleva Black Widow en Infinity War, este como chalequito verde con varias bolsitas Se lo dio Yelena Veloba al final de esta cinta Entonces esos guiños pues están padres, pero pues también no tan padres porque después de casi dos años de que no habíamos visto una película de Marvel Si esperábamos un poquito más, este, hacia la fase 4 Ahora vamos a hablar un poco del problema que tengo con el villano Como les comentaba en el otro video, no me encantó que desperdiciaran ya a este villano Porque creo que este villano tenía potencial para seguir apareciendo en las siguientes películas de Marvel Aunque bueno, la saga del infinito ya terminó Taskmaster tenía mucho potencial para ser un gran villano en el universo cinematográfico de Marvel Porque bueno, en los cómics este personaje tiene la habilidad de copiar o aprender rápidamente Todos los movimientos y habilidades físicas de los superhéroes Por lo que bueno, en esta película vimos muchos guiños en este personaje A Capitán América, Black Panther, Clint Barton y Spider-Man Pero bueno, siento que al final el giro que le dieron hizo que se desperdiciara ya a este villano Yo igual ya sabía que era la hija de Dreykov como 10 minutos antes de que bueno, nos dijeran que era ella Te lo imaginas, ya cuando ves muchas películas de Marvel y constantemente estás viendo cine Ya tu cerebro de repente empieza a hacer sus teorías o analizar todos los puntos Y al final resulta siendo eso No quiero decir que sea predecible Para mí sí fue un poco predecible No sé si para el resto de personas o para ti que estás viendo este video Pero déjame en los comentarios Y que bueno, al final ya Taskmaster se liberara del control mental Ya no estuvo tan chido porque bueno, ya perdimos a este villano Conociendo a Marvel Ya sabemos que le gusta desperdiciar buenos villanos Ahora sí vamos con lo bueno La segunda escena post créditos de esta cinta En la cual vemos a Yelena Velova ir a la tumba simbólica de Natasha Romano Y digo simbólica porque no creo que hayan recuperado el cuerpo de Nat En Bormir porque veo como lo hayan recuperado Pero bueno, vemos que su hermana está triste, la está recordando Y en eso llega un personaje que ya vimos en Falcon and the Winter Soldier La cual es Valentina Alegra de la Fontaine La cual parece que está jugando el papel de una especie de Nick Fury oscura La cual va a juntar a un equipo de villanos o antihéroes en algún futuro Y todo apunta a que pueden ser los Thunderbolts o los Dark Avengers Que yo me inclinaría un poquito más hacia los Thunderbolts Por los personajes que está juntando Pero bueno, Marvel podría ser una combinación de los dos De los Dark Avengers y los Thunderbolts Y llamarlos los Dark Avengers Que creo que sería lo más lógico Y con lo que la gente creo que empatizaría más Por el nombre de Avengers Bueno, en esta escena vemos que Valentina Alegra de la Fontaine Le dice que ella sabe quién fue el culpable De que muriera Natasha Lo que a mí me brincó porque pues como supo que fue él Quien se refiere en la cinta y le muestra la imagen Es de Clint Barton Ojo de halcón Y bueno, Valentina le dice que él es el culpable De la muerte de Natasha Ella como supo que Black Widow Y Ojo de halcón fueron juntos a Bormir Pero bueno, ese es tema para otro video Lo que sí es que esta escena Conectaría directamente con la serie de Hawkeye Que estrena en Disney Plus A finales de año Y bueno, donde vamos a ver de vuelta Ojo de halcón Y nos van a presentar a su sucesora Que es Kate Bishop Y bueno, también ya está confirmada Florence Pugh Para aparecer en esta serie Con su papel de Yelena Belova Porque por lo que vamos a ver cuál es el conflicto Si ella es la villana Y a Clint le hace ver que él no tuvo la culpa Que Nat se sacrificó Pero bueno, veremos qué tal Y bueno, el otro guiño Como les comentaba Es a los Dark Avengers O los Thunderbolts Como vimos en la serie de Falcon and the Winter Soldier Valentina Alegra de la Fontaine Recluta a John Walker Y aquí bueno, recluta a Yelena Belova O bueno, ya se conocían Porque bueno, ya se hablan por su nombre En la escena post-créditos Por lo que bueno, todo apuntaría A que ellos dos son los primeros integrantes De los Thunderbolts O los Dark Avengers Rápidamente, los Thunderbolts Son un equipo de antihéroes, villanos Una especie de Suicide Squad de Marvel Los cuales son liderados por Baron Simo Y bueno, reciben su nombre Por el general Thunderbolts Ross Que es, bueno, ya lo hemos visto En la película de Incredible Hulk En Civil War Él es Red Hulk Y también, bueno Es uno de los líderes de este equipo También ha formado parte de él Ojo de Halcón Deadpool US Agent Yelena Belova Y algunos otros Por el conjunto de héroes O de personajes Que ya hemos visto en el MCU Es el equipo Al que yo más posibilidades le veo Pero bueno No descartamos Los Dark Avengers Que bueno Este es un grupo totalmente diferente Que bueno Estos son antihéroes Y son liderados por Norman Osborn Como les comento En el MCU Pueden hacer una combinación De ambos grupos de personajes Ya vimos que a Marvel Le gusta combinar historias En las películas Y bueno Podría ser que esta versión Del equipo Que está juntando Valentina Sea una combinación De los Thunderbolts Y los Dark Avengers Pues hasta aquí mi reseña Con spoilers O bueno Los datos curiosos De esta película Más que reseña Son como datos Y guiños Que vimos en esta película Con spoilers Y de la escena post créditos Déjame tú en los comentarios Que te pareció La escena post créditos Supiste quien era La persona que apareció Supiste quien era Valentina Yo de lo que me di cuenta En el cine Es que mucha gente No ha visto las series Porque si Se quedaron con cara De pues ya está Quien es Y porque quiere atrapar A Clint Pero bueno Este creo que Está pasando lo mismo Que cuando apareció Nick Fury Que nadie sabía quien era Pero ya sabíamos Que iba a apuntar A los Avengers En algún futuro Este también me gustaría Resaltar que hasta el momento Van cuatro proyectos De la fase cuatro Los cuatro pues la verdad Me han gustado Unos más que otros Si te lo hablan A ti WandaVision Que casi no me gustaste Pero al final Al final Fue el que arruinó la serie Pero bueno La fase cuatro Ya va tomando forma Ya va arrancando Veremos que Que nos depara Con Shang-Chi Con The Eternals Y con Spider-Man Que son las cintas Que faltan por estrenar Este año Y bueno Las series que faltan Que son Si no me falla la memoria Son tres Que es la de What If Que ya nos dieron fecha Para el once de agosto Que esta es animada Después Me parece que vendría Miss Marvel Kamala Kang Y bueno A finales de año También Bueno estas dos Estrenan a finales de año A más tardar A principios del otro año Como por enero La de Hawkeye Y que conecta Con esta película De Black Cuido Pero bueno Ya va tomando forma Esto Ya se va reactivando El universo Marvel Después de dos largos años Tú déjame en los comentarios Que esperas Déjame tus teorías También en los comentarios Quien crees Quien crees que van a ser Los villanos Por qué crees Que se está juntando Este equipo De antihéroes O villanos redimidos Por así decirlo Platicamos en los comentarios Te dejo mis otras redes sociales Recuerda que también estoy Bueno Estoy más activo En TikTok Ahí trato de subir Las reseñas Datos curiosos De los personajes Quienes son los personajes Ahí subimos videos Todos los días Por si gustas Pasarte por ahí Bueno Sin más que decir No olvides suscribirte Compartir Darle like Así me apoyas A traerte más contenido Como este Yo me despido Soy Capitán Geek Y nos vemos En el próximo Bye